Pues vean, vamos entrando a los foros de Mood TV Miren aquí nada más tenemos la atención luego luego personalizada de Nico Muchísimas gracias Nico por tu atención Ándale, aquí estamos Bien, ahora nos vamos a dirigir a lo que son los foros Para que ustedes vean, miren nada más Hola Miren de aquel lado tenemos la cabina Y ahorita ya voy para allá con Artemio Chicos, se puede pasar Vean nada más Ya estamos preparando el programa Estamos ya preparando todo el programa con nuestra querida productora ¿Cómo estás? Hola, bien, ya listos para este programa que va a estar con todo Pero se ve muy entusiasmada nuestra amiga ¿Estás contenta de estar aquí? Díselo a tu cara ¿Estás contenta de estar en la producción? Dice, qué nervios, ¿verdad? No, pues aquí estamos, vamos a hacerle un recorrido rápido al foro Miren nada más Ay, mire Ale, pusiste pausa Ahí va Vemos lo último en tecnología en este estudio desde Nueva York, de Milán Toda la tecnología es este Sony Entonces traemos, ay, traemos Ya se mira que era el micrófono Ya andas tirando todo Son las patitas del micrófono Pero todo lo demás es la última tecnología Estamos a tres cámaras, como ven Estos estudios están maravillosos Estamos aquí con la productora Que vean también que traemos unas luces Una tecnología de lo último Esta tecnología la traemos justamente de Japón Entonces, pues aquí tiene sus estudios Con mucho gusto para cuando quieran venir Les digo que el único malo es las patitas de estos Pero ahí afuera, todo está perfecto Y bueno, pues aquí los esperamos a las 3 de la tarde No se les vaya a desconectar Que no traigo Wi-Fi Váyanse preparando Ahí está, es Mood TV Si no, ya lo pusimos también en el Facebook Es en Mood TV El programa se llama Showroom Y es en Facebook Live Ay, qué bárbara, mi comadre No le para la boca Para que ustedes vean nada más La productora dice Dios mío, una vez más Aquí Nada más estamos esperando a nuestra compañera Tita Y aquí en la cabina Para que también vean En la cabina que nos saluden Hola Miren, ahí está también Ah Ella es Frida Ella es Frida Frida Sofía Frida Sofía La verdadera Frida Sofía La verdadera La vamos a tener aquí Y bueno, pues estamos preparando un programa Que se van a quedar impactados, de verdad Muy buenas notas de último minuto De último minuto Lo último, traemos cosas de Alejandro Fernández Ay, sigue el micrófono Sigue el micrófono Les digo que todo es tecnología europea y japonesa Pero pues el micrófono sí lo compraron aquí en Takubaya Si se encuentran algo muy parecido Allí por las calles Este, de Donde está Televisa Chapultepec Y la XOW Es pura coincidencia Es pura coincidencia No, y la verdad es que Estos estudios Miren también para que vean Cómo está Frida Desde ella está trabajando Preparando todo lo que le estamos mandando En estos momentos Traemos información De Alex Fernández Que hizo el super oso Que no llenó el palenque De Rodrigo Vidal Que hizo más celoso Todavía fuera del vello Oye, y nuestra Amor a la mexicana Italia Que se quemó el rostro Bueno Se desfiguró Se desfiguró por completo Aquí traemos las imágenes exclusivas Quedó como conejita Así quedó Muy raro Muy extraño ese video Pero bueno Bueno Aquí nos vamos a ver Diles ahorita a las 3 de la tarde Por MUT TV En MUT TV Showroom News Todo está en inglés Sabemos que Le vamos a tratar de cambiar Luego el nombre Showroom Muchos lo conocen como Showroom Así ganan ustedes Showroom Showroom Y el canal Ya está Si no Les vamos a poner En el Facebook De Manny Y en el mío personal Les vamos a poner La liga Para que se metan Y ahí nos van a poder A ver con muchísimos Exactamente Que nos comenten Y que también Que digan Que les gustaría Que platicáramos aquí Exacto Todas sus opiniones Ya vimos que de repente También no les gustan Algunas cosas Pero no importa Está bien Para eso son los chat rooms Para que ustedes Expresen todo lo que quieran Exacto Les mandamos un beso Coman rápido Hagan lo que tengan que ir Vayan al baño Hagan sus cosas Bueno el teléfono Se lo pueden llevar al baño Nada más nos dicen Donde están Y vean por favor El programa empieza A las 3 de la tarde Los esperamos Ahí va a estar Tita Bravo Miren nada más Y nuestra productora Que sigue contenta Veanla Está feliz Gracias Un beso Que barbaridad Hay que quitar el micro ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?